¿Qué tal amigo de Chapin Soccer? La saluda a su servidor Julián Hernández y en este video les mostraré lo más relevante que ha sucedido en este jueves 11 de febrero en nuestro Balompié Nacional. Así que comenzamos. Comenzamos las noticias con Antigua GFC y es que la directiva de los aguacateros presentaron esta mañana en el Estadio Pensativo a sus nuevas incorporaciones para el siguiente campeonato. El equipo presentó a Randy Chirino, Costa Ricense, Carlos Mejía, Deiner Padilla, Colombiano, Josep Cox de Panamá y Oscar Castellanos. Los refuerzos ya trabajan con el equipo y se mantienen bajo observación del preparador físico Ezequiel Barrir quien monitorea cómo se encuentran físicamente el club de cara a clausura 2021. Las noticias continúan en el campamento del club Albo. Y es que luego que se diera a conocer que José Corena se vestiría de blanco, hoy finalmente el club lo oficializó y se convierte en la sexta contratación del equipo de cara al torneo clausura 2021. El jugador quien recientemente salió campeón en Guastatoya en la apertura 2020 y hasta el momento lleva tres títulos en el suelo de Chapin, llega como uno de los principales refuerzos ya que en Guatemala el mediocampista ha tenido grandes actuaciones con el cuadro pecho amarillo. Continuamos con el acontecer nacional con una excelente noticia y es que el cuadro fronterizo está cerca de completar la nueva imagen de su cancha. El estadio Santa Lucía de Malacateco ya cuenta con su nueva gramía sintética y está cada vez más cerca de completar su fase de remodelación, por lo que el equipo tendrá más comodidades a partir del torneo clausura 2021. La nueva superficie artificial fue colocada durante las últimas semanas y son pocos los detalles que faltan para que quede totalmente instalada. Además también se tiene previsto hacer otras mejoras en los cambrineros de local, visitante y los árbitros para continuar con el proyecto de mejoración. La cancha de los toros tenía más de 10 años sin tener mantenimiento a su césped, lo que ya había causado que estuviera en mal estado, incluso siendo responsable de algunas lesiones a los futbolistas. En la noche del día de ayer se realizó el sorteo de la liga de campeones de la CONCACAF edición 2021, en donde en esta edición no hubo equipos guatemaltecos debido a que municipal, antigua GFC y comunicaciones no tuvieron buenas actuaciones en la liga CONCACAF, torneo en el que no pasaron de los octavos de final. Una gratificante noticia de esta competición es que el centrocapista guatemalteco Antonio de Jesús López y el América de México conocieron a su rival para la instancia de los octavos de final que arrancarán en el mes de abril. Chucho López y las Águilas tendrán como rival en su lucha por el título a la Olimpia de Honduras, en una serie que comenzará en el estadio de Tegucigalpa y cerrarán en el América para definir a uno de los clasificados a los cuartos de final. Y para ir cerrando este vídeo, la junta directiva del Xelajú Mario Camposeco dio a conocer esta tarde que se llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del centrocampista guatemalteco Neris y Fuentes y el salvadoreño José Odir Flores, que estará en la institución la nuda para el torneo Clasura 2021. Si Fuentes llega procedente de municipal en calidad de préstamo, pero su último club por el cual estuvo en la misma condición fue Sacachispas. Por otra parte, Flores ya suma experiencia en nuestro país, luego formada parte de Iztapa, Guastatoya y Cobán Imperial. Además ha jugado para Metapan, para Águila y Faz del Salvador, Cimarrones de México y Saco de Egipto. Con estas noticias dadas finaliza un vídeo más de Chapin Soccer. Agradezco tanto tu apoyo como lo menciono en cada uno de ellos. Si te gustó el vídeo deja tu like y menciónanos en los comentarios qué equipos está armando mejor de cara al torneo Clasura 2021. Hasta pronto cracks. ¡Suscríbete al canal!